hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo de kobe la cobaya que enseña hoy les ofrecemos 15 cosas que seguramente no sabías para hacer un kilogramo de miel una abeja debe recorrer 4 millones de flores para lograrlo debe volar una distancia equivalente a dar la vuelta al mundo cuatro veces las ratas y los ratones tienen cosquillas incluso hasta se ríen cuando se las hacen las zanahorias no siempre fueron naranjas la zanahoria parece remontarse al 3000 antes de cristo en afganistán en aquel tiempo solían ser púrpuras por fuera y amarillas por dentro se necesitan 200 litros de agua para producir un solo litro de gaseosa cola los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar multiplicando 111111111 por 111111111 se obtiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 es imposible estornudar con los ojos abiertos los primeros ingleses que llegaron a australia le preguntaron el nombre de este animal a un aborigen este les contestó kanguru lo que dio origen al nombre de este animal pero en realidad en el idioma aborigen australiano kanguru significa no lo entiendo la telaraña es el material más resistente creado por la naturaleza los hombres utilizan un promedio de 15.000 palabras al día las mujeres 30.000 los gatos y los perros al igual que los humanos pueden ser zurdos o derechos existen más árboles en la tierra que estrellas en la vía láctea el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio las vacas tienen mejores amigas y éstas tienden a pasar la mayor parte de su tiempo juntas los antiguos romanos cuando tenían que decir la verdad en un juicio en vez de jurar sobre la biblia como en la actualidad lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha de esta antigua costumbre procede la palabra testificar i